La concentración de medios que estamos viviendo ha sido un fenómeno que se ha dado muchas veces a lo largo de la historia. Tomemos en consideración, y creo que lo tenemos casi todos muy presentes, como en el siglo XX hay un proceso de concentración de la prensa en Estados Unidos y en Europa, también muy grande. Y ahora estamos ante una concentración de medios que tienen otra característica, yo no soy especialista en esto, pero quisiera mencionarlo, que se trata de una concentración de medios que es planetaria, que es universal, y que amenaza precisamente con la desaparición de los medios nacionales.